¡Oé! ¡Oé! Vamos hacia adelante, mil cumbres a escala Ríos, valles y campos, cruzas al pasar Nada te detiene en tu caminar El paso es ligero, firme a la voluntad Siempre he visto Somos el cabo, queremos y sal a la unión Debeto Caminando las voces sonarán Mirás al compañero, puedes ayudar Una mano tiende pronto al recordar Tus obras son tu meta, tu norte de la unidad. Te pregué el dicho. Somos el caos, somos el caos de la vida. ¡Viva la audiencia! 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 Los cabos y los mares y hombres del lugar. Árboles y puncos, piedra y rosada. Alegra tu sendero, goza de su bondad. ¡Siempre dicho! Somos el caos, somos el caos de la vida. ¡Viva la audiencia! ¡Viva la audiencia! ¡Viva la audiencia! ¡Viva la audiencia! ¡Que bonito! 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 ¡¡Esto va! ¡Esto va! ¿Por quién va esta canción? ¿Por quién? Por... ¡Por mis santos cojones Poblichen! Va... Por... ¡Por... ¿Caldito? ¿Caldito se lo merece? ¿Caldito? 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 ¿Por quién más va esta canción? Esta canción... ¿Por qué no la dedicas a mí? Por todos los que acabamos de un mundo nuevo Por todos los que vamos de campamento Por todos los que vamos de campamento Y los que no vamos